bienvenido al canal de coin atlantis el canal de monedas antiguas y raras no olvides hacer clic en el botón me gusta y activar la campana de suscripción hasta que recibas todo lo nuevo en nuestro canal 2000 pesa cagabeado y armulet vita estate o quarter ms 67 ngc uno de sólo alrededor de una docena de ejemplos conocidos la definición de mula es el emparejamiento de dos troqueles que no están destinados a usarse juntos por esta razón las mulas son extremadamente raras y muy buscadas esta moneda es die pair uno die crack desde el borde hasta f en off en el lado del dólar saca gabea un dólar dorado saca gabea golden gem saca gabea completamente brillante y muy reluciente el anverso del cuarto se emparejó con el reverso del dólar saca gabea en un matrimonio sin fecha del año 2000 año en el que se produjo el primero de estos raros se descubrió mulas así como la primera fecha en la serie del dólar saca gabea el raro muling del dólar saca gabea y el cuarto de washington estate o llamaron la atención de los coleccionistas por primera vez en mayo de 2000 cuando frank wallace de mountain home arkansas informó haber encontrado un ejemplo nosotros bowers y merena vendimos esa rara pieza de descubrimiento en la venta del milenio de la asociación numismática estadounidense de agosto de 2000 por 29 mil 900 dólares esto sorprendió a todos ya que esta mula era prácticamente desconocida en ese momento se ha informado que los ejemplos se vendieron de forma privada en el vecindario de 250 mil dólares en 2007-2008 el dólar saca gabea washington quarter mule fue el primer error de este tipo en recibir publicidad nacional incluso en la prensa local y nacional así como en los noticieros de televisión la búsqueda estaba en marcha y en el otoño de 2000 habían salido a la luz algunos ejemplos momento en el que david j camire autor y primer autenticador de la variedad reconoció y describió un total de tres pares de dados diferentes en agosto de 2000 la casa de la moneda de eu emitió una carta sobre la existencia de las piezas que decía en sus 208 años de historia los errores en las monedas son una ocurrencia rara pero ocasionalmente ocurren fallas un dólar saca gabea de 2000 p barra cuarto de mula de washington llamó la atención de los coleccionistas y estableció un récord cuando se vendió bajo el martillo en la subasta de stacks bowers galleries en baltimore en marzo de 2018 este dólar de saca gabea de 2000 p error de cuarto de mula de washington se vendió por 192 mil dólares ms 67 certificado por ngc la rareza recientemente descubierta atrajo una oferta agresiva y obtuvo 192 mil dólares un récord de subasta pública para este error moderno este nuevo récord de precio superó significativamente el récord anterior de 158 mil 625 dólares establecido por stacks bowers galleries en su ventana de filadelfia de agosto de 2012 esta moneda de error más reciente marca la cuarta vez que bowers galleries de stack ha manejado una de estas rarezas increíbles comenzando con el ejemplo de descubrimiento vendido en su bowers y merena venta del milenio de filadelfia ana de agosto de 2000 si bien se han descubierto varios ejemplos más de este error de mint en los últimos años la demanda parece ser más fuerte que nunca la puja competitiva presenciada en la sala de subastas sugiere un deseo cada vez mayor entre los coleccionistas de poseer uno de estos escurridizos errores ya que 12 de los 17 ejemplos conocidos residen en la colección del entusiasta de los errores tom y bolac se cree que estos errores dramáticos son el resultado de la confusión en la sala de troqueles de la casa de la moneda de filadelfia en la primavera de 2000 a un operador de prensa de moneda se le dio por error un dado anverso para un cuarto de washington en lugar del nuevo dólar saca gabea y muchos miles fueron acuñados antes los empleados de mint notaron el error una vez descubiertos los empleados seleccionaron y destruyeron todas las monedas que pudieron aunque varias escaparon y entraron en circulación si bien hubo un debate inicial sobre la autenticidad y la legalidad de tal error la casa de la moneda de eu reconoció que las mulines eran genuinas el 19 de junio de 2000 y desde entonces se han comercializado libremente entre los coleccionistas esto es contrario a la postura de la casa de la moneda sobre monedas similares como el centavo de aluminio de 1974 de y el águila bicéfala de saint gaudens de 1933 ejemplos de los cuales el gobierno ha embargado a los coleccionistas y Gracias.